La policía resultó herida de bala, provocando de manera accidental en la zona 1 de Guatemala. Bomberos municipales fueron alertados de una persona herida por proyectil de arma de fuego. Al llegar atendieron a un agente de la Policía Nacional Civil, identificado como Erick Noé Mejía, de 23 años. De acuerdo a lo relatado por el agente, se encontraba en la quinta calle, cuarta avenida de la zona 1, en hora de trabajo. Un compañero le disparó accidentalmente y lo hirió en la pierna derecha. Los socorristas indicaron que fue trasladado estable a un centro asistencial. Los especialistas señalan que este tipo de incidentes pueden ocurrir por no asegurarse que el arma esté descargada antes de realizar ciertos procedimientos, problemas mecánicos o defectos en el diseño. Uso de arma en condiciones inadecuadas, como encontrarse en estado de estrés extremo. El agente deberá rendir cuentas de lo sucedido.